La copa menstrual, ventajas y desventajas, hablaremos hoy aquí en Madre Paso a Paso con la doctora Giselle Fernández. Doctora, la primera pregunta es, ¿qué es la copa menstrual? Mira, mira, yo traje esto, ¿se puede ver en la cámara? Sí, 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 se ve, doctora. La copa menstrual es un recipiente, es un dispositivo en forma de campana que se utiliza dentro de la vagina durante la menstruación, ¿ok? Esta copita, que tiene como forma de copita, se utiliza durante la menstruación con el objetivo de que recoja la menstruación y nosotros utilizarla como una alternativa tanto a los tampones como también una alternativa para las toallas sanitarias. Esta copita, que ahora mismo tiene mucho auge, ha recibido mucha fama, todo el mundo está hablando de ella, ¿por qué? Es porque tiene muy poco impacto en el medio ambiente, porque no es desde ahora que existe la copa menstrual. Las primeras copas rudimentarias se hicieron en el 1867 y se empezó a comercializar en el 30, se patentó en el 1930 la primera y la primera de látex que surgió fue en el 87, porque las copas vienen de diferentes materiales. Luego, en el 2000, se hizo la primera de silicona de grado médico y al ver el buen uso, si uno le da buen uso a esta copa, el gran impacto que tiene al nosotros cuidar el medio ambiente fue que empezó a hacerse famosa la copa y que todo el mundo la quiera usar. Porque uno de los beneficios que tiene la copa es que con una sola copa tú te puedes quedar 10 años, porque es reutilizable. Entonces, si tú la sabes usar bien, la copa, si le das el correcto uso, si la esterilizas, tú con una sola copa, o sea, inviertas, haces una sola inversión y te quedas con ella durante 10 años. Porque si no la estás bien, con el cuidado también se dañan, se pueden dañar. Ahora, hablemos cómo se utiliza, cómo se introduce esta copa menstrual. Mira, lo primero es que hay que saber doblar la copa, ¿ok? La copa tiene varias partes y tiene como un bordecito grueso, que es lo que tú tienes que saber doblar para introducirla en la vagina. Hay tres formas de cómo introducirla. La primera en forma de C, tú la doblas, la pones así. ¿Se ve? Sí, se ve, claro. Ok, está la forma de 7, que es así. Y este bordecito, entonces, es el que tú vas a poner en los labios menores. Ok, no es necesario llevarla hasta allá. Yo más adelante voy a explicar. Ok. Con este bordecito que queda, si uno lo pone en los labios mayores, así, porque la vagina es alargada, ¿ok? Exacto. Entonces, si uno pone ese bordecito que está aquí en la vagina, la copa va a hacer esto. Y se va a doblar, ¿ok? Y está la forma de origami, que es que tú haces esto. Espérate, me voy a ponerla así. Como que introduces un bordecito. Lo hundes, como en forma de flor. Ok. Siempre que quede como un bordecito que pueda penetrar a la vagina. La vagina tiene la capacidad de acoplarse a esta copa. Ok. Lo primero es que tú tienes que saber que si la entras seca, no vas a tener éxito. Esa es una de las desventajas de la copa. La primera colocación. El usarlo la primera vez, mucha gente le da miedo, mucha gente cree que no le va a entrar, que va a ser incómoda. Todo lo que entre en la vagina tiene que entrar mojado o lubricado. Pero con unos lubricantes a base de agua. Si tú utilizas lubricante a base de aceite, la copa en la vagina se va a resbalar. Entonces no te va a ajustar. Tienes que mojarla con agua de la llave o comprar un lubricante en base de agua. Entonces lo pones aquí en el bordecito, el lubricante, y eso va a hacer que cuando lo entres no te duela ni te moleste. ¿No hay que ponerle lubricante completo? No, solamente aquí, en la parte. Porque inmediatamente tú la pongas dentro en el bordecito de la vagina, ella va a empezar a tomar la forma y tú la vas a empujar un poquito. Ya el lubricante que tú hayas puesto va a pasar por la pared de la vagina y va a ayudar a que siga penetrando. Y a medida que vayas caminando también se va a acomodar en la vagina. ¿Ok? Entonces lo segundo es que hay que tomar en cuenta que cómo se debe empezar a colocar la copa. La primera vez yo siempre recomiendo que sea en el inodoro, sentada. Ya cuando tú vayas colocando, a medida que pasen las menstruaciones, tú vas adquiriendo práctica porque la práctica hace el maestro. Entonces, la primera vez que se sienta en el inodoro, que doble la copa de la manera que le sea más fácil, que le ponga agua o lubricante a base de agua y que la introduzca suavemente. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que está segura la copa? Primero tiene como un rabito. ¿Ok? Y luego tiene una basecita. Muchas veces se puede quedar plegada dentro de la vagina. Entonces lo que tú haces es que con este rabito le das como vuelta así sobre su propio eje. Va a pasar que si tiene algún doblez, se va a terminar de abrir la vagina. Y va a ser el vacío. ¿Ok? Lo otro es que puedes, entonces si te da miedo porque te pueda doler o molestar, lo que haces es que le presionas un poquito la base para que termine de apretar. ¿Ok? Entonces, la copa tiene que quedar, este es el agujero de la vagina, ¿verdad? La copa tiene que quedar así. El rabito tiene que quedar dentro de los labios de la vagina porque te puede, si queda fuera, quiere decir que no es tu talla y te va a molestar con el panty o con los pantalones. Pero usted ha dicho una palabra, no es tu talla. ¿Y cómo uno puede saber cuál es la talla de la copa para uno? Bueno, dependiendo a dos factores esenciales. Primero, si tú has tenido partos o no. Si ha tenido parto vaginal o cesárea, pero con dilatación antes de la cesárea y dependiendo la edad. Hay tres tallas. Está la talla 0 o la talla small, la talla 1 o la talla medium y la talla 2 o la L. ¿Ok? La talla 0 se recomienda para niñas menores de 18 años que no hayan tenido relaciones sexuales. Yo particularmente no las recomiendo si la paciente es virgen. ¿Ok? Entonces, la talla M y L o talla 1 y 2, ahí es donde vamos a elegir nosotras, la 1 o la 2. Si tú tienes menos de 30 años y no has tenido partos, tú tienes que escoger la talla 1 o la talla M. Ahora bien, si tú tienes menos de 30 años, pero has tenido un parto, entonces tu talla es la L. Lo mismo pasa que hay mujeres que tienen más de 30 años, pero nunca han tenido un parto. Si tienen el diámetro de la vagina un poquito estrecho, entonces su talla es la M. Lo que quiero decir es que siempre en internet van a encontrar como reglas, pero esas reglas no son para todo el mundo, porque hay pacientes que se ejercitan, que tienen más de 30 años y no han tenido hijos y no necesariamente le aplica la L. Ellas pueden probar con una M perfectamente, porque el tamaño de la vagina... Y si es una de 30 años y no ha tenido relaciones sexuales, ¿cuál usa? Si no ha tenido relaciones sexuales, yo no las recomiendo. Ok. Yo no las recomiendo porque pueden lastimar el himen, pueden sangrar, entonces no van a saber colocársela. Entonces, una de las desventajas de la copa es que tú tienes que manipularla dentro de la vagina, primero para saber si está bien ajustada, y luego para sacarla, tú no la puedes alar nunca por el rabito de que hacerle esto, como que la copa va a salir. No. ¿Es parecido a los tampones, que hay un hilito y uno lo ala? No, el tampón se ala, pero la copa no. La copa se presiona por la base para que suelte el aire y luego se extrae. Nunca se debe alar por el palito, ¿ok? Porque no va a soltar el vacío y le puede doler, ¿ok? Sí. Entonces, siguiendo con la parte de la talla, que es una de las partes más difíciles, las pacientes no saben cómo elegir su talla. Yo, bueno, yo les recomiendo que empiecen, si tú tienes más de 30 años y no has tenido partos, solamente por la edad, solamente por la edad. La literatura dice que a ti te conviene la L porque los músculos de la vagina con el tiempo, con la edad, se van debilitando y cambian. Pero eso no pasa en todas las pacientes. Entonces, yo les recomiendo que empiecen con la talla menor, ¿ok? Con la talla menor. Si se sienten cómodas y sienten que ajusta y no hay pérdida de flujo, escape de flujo menstrual, entonces esa es su talla. No necesariamente porque tengan más de 30 años, le aplica la talla L. Porque hay pacientes mayores de 30 años que no tienen hijos. ¿Me entiendes? El canal del parto, para mí, es más decisivo que la misma edad. Porque hay muchísimas pacientes también que practican los ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos de la vagina. Y tienen más de 30 años y pueden perfectamente acomodarse con una M, ¿ok? Pero si tú tienes menos de 30 años y si has tenido aunque sea un parto, entonces te conviene la L. Porque tu canal del parto ya va a estar probado por ese bebé que salió por ahí. Entonces, tiene que ajustarte una copa más grande. Lo mismo pasa para las pacientes recién paridas, las que tienen posparto, que me preguntan que cuál es la copa que yo les recomendaría. Posparto siempre una L. Ya a medida que tu cuerpo se vaya otra vez retornando a cómo era antes del parto, entonces sí, entonces luego probamos una M. Y que las pacientes deben de recordar que aunque tú tengas tu piso pélvico un poco debilitado, existen ejercicios que te pueden ayudar a fortalecerlo. Y perfectamente te puede acomodar una talla M, ¿ok? Entonces, otra de las cosas es que yo recomiendo cuando la van a usar por primera vez es que la utilicen sin la menstruación. ¿Ok? Para que prueben, para que la sientan, para que vean qué se siente tú tener una copa dentro de tu vagina, pero sin menstruación. Tú la compras, practicas porque no tienes la presión de que te vas a ensuciar, de que la menstruación va a bajar. Entonces, tú la compras, la lavas, la esterilizas y luego te la colocas. Sin la menstruación, practicas todos los pasos y caminas en tu casa para ver qué tú sientes con una copa dentro. Se supone que no te debe de doler y va a llegar un momento donde tú no la debes de sentir. ¿Ok? Y importante que no debes rozar abajo. Este palito, el vértice, no debe quedar nunca fuera de la vagina. ¿Ok? Entonces, ya luego, con la primera menstruación, porque existe una inseguridad con esta copa, porque esto es relativamente nuevo. Todo lo nuevo causa inseguridad al principio. Ya después, cuando tú empiezas a usarla muchas veces, ya tú te sientes segura. Tú te sientes que tú puedes recomendársela a todo el mundo. Y úsala, ¿ven qué? Que yo te voy a dar los trucos. Entonces, la primera menstruación, yo te recomiendo que cuando la vayas a usar con tu primera menstruación, te quedes en la casa. O sea, la utilices cuando tú tengas la menstruación en tu casa, para ver cómo tú te sientes. Para que tú utilices, veas que tu ropa interior no se te mancha. Y si no estás segura de cuál es la talla que te acomoda, entonces, para ver si no hay una fuga del flujo menstrual. Y corroborar de que efectivamente esa es tu talla. Doctora, ¿la copa menstrual tiene aprobación? Sí, tiene una aprobación de la FDA. Por eso siempre, una de las cosas que se deben tomar en cuenta, porque hay mucha gente comercializando la copa, es que tiene que ser aprobada por la FDA, porque están hechas por una silicona de grado médico. Eso quiere decir que esa silicona, ese material del cual está hecho, es compatible con el cuerpo. Y no produce alergia. Por eso es tan ventajosa. Porque a diferencia de la toalla, por ejemplo, la toalla menstrual, a muchos de mis pacientes le da dermatitis, le da una alergia por el plástico que tienen. El revestimiento de la toalla. Al usarla, el roce en la vulva le produce como una alergia. Entonces, cuando tú utilizas esta copa de silicona, ya no tienes esa alergia. Por el roce, no hay roce. Ahora bien, hay unas copas que son de látex. El látex a muchas personas le produce alergia. Entonces, sin embargo, también está aprobada por la FDA. Lo que, para mí, las más seguras y evitar las reacciones alérgicas son las de silicona de grado médico. Porque son materiales que no te van a producir absolutamente nada. Son muy seguras y son resistentes. ¿Cómo uno saberlo a la hora de comprarlo? Porque lo dice, porque de hecho también hay un material que es plástico quirúrgico, que es TPE, que es de lo que están hechos los chupetes, de los biberones. Ese material también es hipoalergénico, pero puede dar una reacción. Entonces, por ejemplo, en Amazon se comercializan algunas que dicen aprobadas por la FDA. Lo primero que te dicen es aprobadas por la FDA. Y aparte que tiene una enumeración que empieza con ISO. Es el aval que le dan para poder fabricar materiales bajo las pautas de calidad. Exactamente. Entonces, cada copa que tú compres tiene que tener esa enumeración y tiene que estar aprobada por la FDA. Las de Amazon lo dicen, inmediatamente tú pones en Amazon copa menstrual, te salen las primeras que te salen son las aprobadas por la FDA. O sea, y hay muchísimas marcas. Aquí en el país también he visto en tiendas que la comercializan y personas por Instagram también que la comercializan, que son aprobadas por la FDA. Ok. Sí, conozco una empresa que la comercializa aquí. No, hay muchísimas. La primera que se hizo en los Estados Unidos, que es de látex, se llama de keeper. Pero está, por ejemplo, la Natural Cup, que es española. La Diva Cup, que es americana, creo que es también. Hay muchísimas comercializadas, pero están aprobadas por la FDA. Si tengo la menstruación y estoy utilizando la copa menstrual, ¿puedo ir tranquilamente a una piscina o a una playa, doctora? Claro que sí. Esa es otra de las ventajas de la copa menstrual. Cuando tú tienes la menstruación, tú puedes ir a playa, puedes ir a piscina, practicar deporte y tenerla puesta. No se va a derramar ni va a salir absolutamente nada. Puedes usarla tranquilamente. Si vas a usar, por ejemplo, algún bikini, tomando en cuenta lo que siempre le digo, se lo digo mucho, porque eso es algo súper importante, sin que el palito salga de la vagina ni roce con la ropa interior, ni con el bikini ni con el panty. Si escoges la talla correcta, puedes hacer cualquier actividad, que sea algún deporte, piscina, playa, ejercicio, lo que tú quieras. Que ese es otro de las ventajas. Hemos dicho como cinco ventajas. Sí, pero hay que decirla y repetirla. Usted sabe. Claro, mira, te voy a repetir todas las ventajas. Menos irritación en la piel de la vulva y los genitales por utilizar las toallas. O sea, ni que las mismas infecciones que te producen la toalla no te va a pasar con esto, porque hay mucha gente que utiliza la toalla por largo tiempo y eso le puede producir también infección vaginal. Con la copa hay menor incidencia de infecciones vaginales menor incidencia de irritaciones y alergias por el uso de las toallas plásticas y menor incidencia de síndrome de shock séptico que utilizaba, que pasaba con usar los tampones. Porque el tampón al solamente captar 5 cc de sangre y no ser cambiado puede producir shock séptico en la paciente. ¿Ok? Porque el tampón al ser, o sea, no coge tanta sangre. Entonces tú tienes que cambiarlo mucho, mucho, mucho. Y a las pacientes se les olvida, se les hace incómodo, no quieren. La copa, al contrario, te coge 25 mililitros dependiendo el tamaño y hasta 20. Tú no tienes que cambiarla tan pronto como el tampón. ¿Ok? El tampón te coge 5 mililitros, la copa te coge 20 y 25. Tú puedes durar más tiempo con la copa que con el tampón. La toalla coge 10 mililitros, la copa coge 20 y 25. Puedes durar más con la copa que con la toalla sanitaria. Ok, buena ventaja. La otra es costo efectivo. Una copa te cuesta aquí en el país algunos mil, mil quinientos pesos. Y en Amazon 20 dólares, 15 dólares, 25 dólares. Pero eso son 25, la primera inversión porque te dura 10 años. ¿Ok? Tú vas a durar, tú vas, es costo efectivo. ¿Ok? Y aparte es reusable. Te dura 10 años. Vas a hacer la primera inversión y no vas a volver a comprar más nada después de 10 años. Es eco-friendly. O sea, tú no vas, tú sabes cuántas, aproximadamente cuántas toallas nosotros usamos en un ciclo. Hasta 25 y 30 toallas. Sí. Y una toalla dura hasta 500 años para deshacerse de porque tú la botas a la basura. O sea, para desbaratarse, para que desaparezca, dura hasta 500 años. Y una mujer en toda su vida se calculó que puede utilizar hasta 11 mil toallas. Esos son millones y millones de toallas. Cuando tú utilizas esto, que es de un material reciclable, tú estás causando menos daño al ambiente. Tiene menos impacto ambiental. Y lo otro es, que ya lo dijimos, tú puedes hacerlo, usar, hacer cualquier actividad utilizándola. Eso no te va a cohibir de nada. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú no te puedes bañar en una piscina con una toalla. Ni en una playa con una toalla, porque no es correcto. Pero con la copa sí te puedes bañar. Puedes montar bicicleta, puedes montar caballo, lo que tú quieras. Hablemos de las desventajas. Mira, claro, claro. Lo malo y lo bueno de la copa. Mira, si tú te pones a evaluar lo malo de la copa, son menos cosas malas que las buenas. Lo primero es la colocación, que le da miedo a todo el mundo la primera vez. Esa es la primera desventaja. La colocación, que puede ser incómoda la primera vez. Pero una vez que tú te la coloques y le pierdas el miedo, entonces ya deja de ser una desventaja. La vagina tiene la capacidad de que cuando tú estás estresada o tensa, los músculos se contraen. ¿Ok? Entonces, la vagina como que se tiende a cerrar. Eso pasa con todo, no solamente al introducir la copa. Cuando nosotras las mujeres vamos a tener relaciones, si estamos tensas, no vamos a tener una relación sexual efectiva, porque la vagina tiene la capacidad de contraerse. Entonces, tienes que estar relajada al momento de colocarla la primera vez y no tenerle miedo. ¿Ok? Lo segundo es, otro tip, es colocarle mucha agua aquí alrededor, mojarla o comprar un lubricante a base de agua, que no tenga aceite. Si tiene aceite va a ser un desastre. Tiene que ser a base de agua. Y lo segundo es estar sentada. Ni la coloques de pie ni acostada. Tienes que estar en el inodoro para que puedas colocártela bien. La otra desventaja que tiene es que para tú sacarla, tienes que manipularla dentro de la vagina. Y de hecho, hasta para asegurarte que esté bien puesta. Cuando tú la colocas, ¿verdad? En la vagina, para tú saber si está bien colocada, tú tienes que introducir un dedo entre la copa y la pared de la vagina y rodearla. Eso a muchas mujeres le da miedo. ¿Ok? No tiene por qué temerse hacer eso. Esto no da dolor, incomoda un poquito. Pero eso es una desventaja. Para tú sacar la copa, ¿verdad? Esta es la vulva, la vagina, perdón. Para tú sacarla, tú tienes que introducir los dos dedos, presionar la base y luego extraerla. Es una desventaja porque necesita manipulación dentro de la vagina. No es que tú vas a entrar los dedos hasta el tercio medio de la vagina, o sea, hasta allá arriba, no. En la entrada de la vagina es donde tú vas a poner los dedos, donde empieza el palito, ¿verdad? Tú vas a apretar un poquito y la vas a sacar. Entonces, esa es una desventaja porque hay muchas mujeres que no le gusta hacer eso. Lamentablemente. Otra de las cosas es que con el tiempo, si no se lava bien, se puede manchar. Entonces, yo recomiendo que la compren de un color rosado, violeta, porque si la compran del transparente, entonces se le pueden ver más las manchas. Pero de la única manera que se puede manchar es si no la lavan correctamente, porque eso se debe esterilizar antes y después de usarse. Es decir, cuando uno se la quita, en el día hay que esterilizar, lavarla y esterilizarla. No. Cuando tú te la quites, entre cada menstruación, entre postura y quitada, la puedes lavar con agua, nunca con jabón. Solo con agua de la llave, bien fría. Y asegurarte que los agujeros que tiene no tienen restos de coágulos de la vagina. Ok. Con abundante agua lavarla. Ahora, cuando se te quita el periodo que la vayas a guardar para utilizarla en el otro periodo, tienes que esterilizarla en agua caliente por tres minutos. Se toma una olla, se pone a hervir en el agua y cuando esté hirviendo, se entra la copa por tres minutos. Hay otras copas, hay algunas que traen un esterilizador de microondas. Este esterilizador tú le vas a poner agua normal, porque es de plástico, y lo vas a poner con la copa, sin la tapa, dentro del microondas por tres minutos. Ok. No puede pasar de tres minutos porque la copa se puede dañar. Ok. Entonces, cuando te la vayas a poner en el otro ciclo menstrual, antes de usarla también tienes que hervirla, tienes que esterilizarla. Esa agua hervida asegura que se mate todas las bacterias que va a tener la silicona. Ok. Y se debe hacer antes y después de utilizarla. Cuando la vayas a guardar y antes de empezarla a usar con la menstruación. Ok. ¿Se entendió eso? Entre cada postura solamente lavarse y lavarse con agua fría, y luego cuando la vayas a guardar, esterilizarla. Y antes de empezar el ciclo, la menstruación también se debe esterilizar. Recuerden seguir la cuenta de Instagram de la doctora Giselle Fernández como arroba DRA Giselle Fernández. La doctora Giselle Fernández es ginecóloga, especialista en reproducción humana asistida. Bueno, doctora, gracias, wow, la explicación fue excelente. Ahora lo que nos vamos a preguntas y respuestas. Así que vamos a ser breve, doctora, porque nos quedan solamente tres minutos. Ah, bueno, pues vamos. Y la primera pregunta, vamos a tomar las que están en el live, y dice, ¿se puede utilizar para dormir? Me imagino que para dormir con la menstruación. Claro, sí, claro que sí. Sí, se puede utilizar para dormir. Claro, obviamente tienes que levantarte a vaciarla, porque durante el sueño, o sea, tú sigues teniendo tu menstruación. Y la capacidad de la copa es solamente 20, 25 mililitros. Se va a rebosar si no la cambias. Ok. ¿Y qué pasa cuando se rebosa? Se va a manchar la ropa interior nada más. Sí, porque no tiene nada. Exactamente, no es nada del otro mundo, pero hay que cambiarla. Ok, tenemos otra pregunta, dice, ¿puede ser que se entre muy adentro? Sí, si es una copa muy pequeña la que has elegido, puede que te dé dificultad para sacarla, pero la vas a poder sacar. Porque por eso, esto tiene su razón de ser. Este rabito que ustedes ven en la copa es un localizador. Eso es para que tú encuentres la copa dentro de la vagina. Pero tranquila, que por más pequeña que sea, no es que se va a perder que tú no la encuentres. Sí, siempre se va a encontrar. Oh, siguiente pregunta en el live. Tengo 42 años y mis hijos nacieron por cesárea, por cesárea programada. ¿Qué talla debo de utilizar? Sí, ya mira, ya con 42 años sí tendríamos que utilizar una L. Ok, aunque las cesáreas, cuando ella se refiere a cesárea programada, quiere decir que a ella no le dieron dolor. Ok, ella no tuvo dilatación. O sea que por ese canal de parto no pasó nada. Pero sí por la edad, como son 42 años y hay una menor laxitud de esos músculos, sí habría que utilizar una L. Preguntan ahora en el WhatsApp de Madre Paso a Paso, el 849-261-1818. ¿Qué tiempo se puede durar con la copa menstrual? Igual que con las toallas, que con las toallas sanitarias. Tres a cuatro horas, ok. Yo no recomiendo más de tres horas porque si se te rebosa, entonces vas a tener un accidente y es simplemente quitarla, vaciarla, lavarla y colocarla nuevamente. Pero perfectamente se puede utilizar con ella durar tres horas. Obviamente, si tu flujo no es tanto, entonces cómodamente te puedes quedar cuatro horas con ella. Hacen una pregunta. Usted sabe que hay de todo en las preguntas, ¿verdad? Claro. Se hicieron para la menstruación. Entonces, ¿no se puede tener relaciones sexuales? Con la copa menstrual no se puede tener relaciones sexuales. Sí se puede tener relaciones sexuales con la menstruación. Eso es una opción de cada pareja, de cada mujer, ¿ok? La menstruación no es un impedimento para tú tener relaciones sexuales. Ahora, con la copa menstrual puesta, no. Tienes que quitártela. Puedes tener relaciones y ya luego de terminada la relación sexual, entonces te la puedes colocar perfectamente. Doctora, llegamos al final del programa. Tenemos que poner dos horas de programa. ¿Por qué esto se va de una vez? Habla, habla ya, dos horas. Estaba muy bueno, estaba muy bueno, estaba muy bueno el tema, muy bueno. Y yo creo que después de esta explicación de usted, doctora, yo creo que ya muchas pacientes van a comenzar a utilizar la copa menstrual. Sí, es una buena opción, realmente es muy recomendable. Lo mejor es que con esa simple acción tú estás ayudando al medio ambiente y tú, después que la gente la usa, se enamora de la copa. Al medio ambiente y también a uno mismo porque todo es... Claro. Y económicamente uno se ayuda también porque es una sola inversión. Exactamente. Doctora, muchísimas gracias. Día de consulta, número de teléfono para consulta con usted. Ah, yo estoy de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pueden hacer su cita en el 809-792-2378. 809-792-2378 de lunes a viernes y sábado previa cita.